¡Quietos paraos! Tenemos decisiones que tomar. Decisiones importantes, que tienen que ver con... no me acuerdo. ¿Tengo que construir algo antes de nada? Mira, las balas de pantalla azul. De ti estaba hablando precisamente antes. El amplificador sí ha avanzado tal vez algún día. De estos, armaduras aún no... Las balas estas no me vendrían mal, pero aleaciones y dinero, poco. Hay poco donde escoger, pero espero encontrar a algunos reclutas que sepan manejar una llave inglesa. Necesito ayuda. ¡Calla! ¿Qué estábamos haciendo? No, eso no. Tengo que ir a estos dos sitios. A este puedo ir ya, pero ahora mismo no va a ser todavía. Y tengo que establecer contacto aquí. ¿Cuánto me pedían? 60 datos. ¿Cuántos datos tengo? 0. Bien, buen número. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. El caso es que Morgan Freeman... Morgan Freeman... M.A. Ahora que tiene el área del cono, lo malo es que va a gastar muchas balas. Entonces le puedo poner... Mejoras de arma de balas que sé que tengo. Tengo un cargador ampliado superior que son 3 balas más 3 balas. Esto será útil. Y aparte, si le pongo una mira láser, aunque sea básica, yo creo que merece la pena. Para que pueda hacer crítico de vez en cuando de folle y quitar un huevo sin querer. O sea que esto puede venir bien. También, no estaría de mal, no estaría de más mejorar el arma. Que también es un poco triste que la tengamos de nivel 2 nada más. Y entonces sí que quería venir a la ingeniería para... Armas. 250 suministros. Esto es una tontería. Y esto es otra tontería. Necesito 250 suministros. No me falta tanto. ¿Cuánto más falta para fin de mes? Es la pregunta de oro. No me entero de la mitad de las cosas. 17 días. Eso es malo. Pero bueno. Bueno. El arma de Mea Barracus ya está ligeramente mejor al máximo y tengo nuevas investigaciones que hacer en 3 días. Así que vamos a golizmear. Y supongo que aprovecharé algo de tiempo para ver las cosas estas. Señal térmica. Aleaciones alienígenas. Y ya iré a esto un poquito más tarde. Ahora tenemos un poco de tiempo libre sin que los alienígenas nos ataquen. Lo cual me viene bien para que se hagan las misiones aleatorias y todo eso. Que me den datos. Necesito datos. Así que esperaré un poco y luego haré la misión importante. Mejoraste el arma. Los agentes sí tienen el arma normal. El objeto de los agentes sí. No lo he mejorado todavía porque prefiero primero el arma. Sobre todo ahora que tengo una ventaja guay para ese arma. Así que primero el arma de nivel 3 que es la única arma que me falta de nivel 3 y ya está un poco feo. Señal térmica. Contacto a la resistencia. Literalmente me aumenta los contactos. Uno más. De 7 a 8. Gratis. O sea que eso es bueno. Y aleaciones me faltaban, ¿verdad? Voy a golizmear cosas y voy a ver si puedo ir al mercado negro. Pero no tengo datos. Así que ¿qué cojones voy a hacer ahí? Necesito datos. Tiene que salirme. Tengo que esperar a que me saquen una misión para que me den datos. Bien. Opto se da un dormedón. Esto lo he hecho porque no tenía más opción y es una mierda. Este equipo protector blindado siga funcionando en combate. Mucho después de que su portador original haya muerto. Me dan una mina de proximidad para investigar. Seguir estudiando este comportamiento inusual. Lo cual podría ser bueno. Porque es una mina de proximidad. Funciona como una granada pero es una mina de proximidad. No hay que pensar mucho para ver lo que hace. Esto podría ser bueno para los refuerzos que salen por una mina en el sitio donde cae pero... No es súper súper útil que yo sepa. No hay mucha forma de hacer una emboscada para que los enemigos pasen por donde tú quieras que pasen. Así que casi merece la pena más las granadas normales. Análisis de sectópodo porque literalmente no tengo nada más que hacer. Por lo que me han dicho. Nuestras tropas bautizaron a esta enorme... Oh, oh. Dios, la estoy leando, parda. Ups. Me salta el vídeo. Ha hecho... Uh, soy un robot. Pero es que al cambiar... La cámara le he tocado donde no le tenía que tocar. Y me salta el vídeo. Ha sido como... Uh, le estoy guiscando al robot. Qué feliz soy. Ya le diré a Sen que... Le ponga unas llantas de aleación. Y un... Y un spoiler o algo de estos así grandísimos. Y le pinte unas llamas. No sé qué decía. Pero vamos. Que es todo muy interesante y es un robot. Así que guardar de forma aleatoria. Y solo por si acaso y se jode la partida guardada. No la partida guardada. El vídeo vamos a guardar... Guardar 34. Sí, no. ¿Por qué no? Bien. Lo que encontramos fue más censurable de lo que jamás podría haber imaginado. Una instalación dedicada en exclusiva a la interpretación y refinamiento del material genético humano a escala industrial. Los alienígenas han traspasado los límites de la ciencia conocida sin preocuparse por las consecuencias. Interesante. Tengo algo que mejorar. Tengo algo que hacer. ¿No ha puesto el puesto de investigación adicional? ¿Cuántos científicos tengo como pregunta de interés? Tres científicos. Y ya os dije. Honestamente, ¿para qué voy a poner otro puesto de investigación? Si es que... Uy, tienes pocos científicos. He investigado todas las cosas de sobra. Ya que creer el laboratorio al principio es una grandísima ventaja. Así que las investigaciones ya me sudan los huevos. Tengo algo que construir. Porque esa es la gran pregunta. Le de energía. Aún no me hace falta. Pero dentro de poco. Tengo que mejorarlo, ¿cierto? Lo mejoré ya. ¿De qué estamos hablando? Tengo instalaciones de defensa que me dieron gracias a que investigué las torretas. Son dos de energía. Bueno, ya veremos. Y más comunicaciones. Pero es la única sala nueva que puedo hacer. Así que tal vez sería interesante. No puedo mejorar más el relé de energía. Lo cual quiere decir que voy a necesitar un segundo relé de energía pronto. ¿Para qué coño quiero mejorar esto? Segundo compartimento. Anda, si ya tengo un agente. Con un agente sí me vale. Voy a conseguir las instalaciones de defensa. Cuestan dinero. Voy a conseguir dinero dentro de relativamente poco. Pero el dinero, mi dinero. Me arrepiento de inmediato. Y luego eventualmente voy a tener que construir un relé de energía. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Me hace falta realmente algo más? ¿Me haría falta...? ¿Por qué no hay un ingeniero aquí en...? Ah, porque no me quedan. Necesito un ingeniero más o algo para... conseguir más contactos de la resistencia. Pero, honestamente, ya no me hace falta nada más. Tengo el laboratorio, sí. Tengo la cámara de sombras. Tengo todo lo que necesito. Estos dos huecos se van a quedar inútiles. Tengo todo. Estoy diciendo, ¿necesitaría otro relé de energía? ¿Para qué? Si no tengo que poner nada más. La instalación de defensa es el único sitio nuevo. Como mucho necesitaría unas comunicaciones de resistencia nuevas. Que entonces me haría falta más energía, sí. Pero tal vez no, porque consiga un ingeniero más. Lo meto aquí y arreglado. Así que no tengo realmente prisa para... ¿Por qué no puedo volver para atrás? Gracias. Para eso. Estoy hecho. Toda la... Esta está hecha. Tenemos aquí... Dos sitios vacíos porque sí. Estupendo. ¿Lo cual quiere decir? Investigar aleaciones. No, no, porque no. Ikeanu Reeves sigue entrenando. Bien por ti. Tienes que investigar algo más. Fortaleza. Literalmente la última ventaja. Pues hazla. Va a tener todos los poderes siónicos y como si quito el sitio siónico. Ya, ¿pa' qué lo quiero? Con un siónico me vale. Seguro que no muere en batalla ni pasa nada malo. Recurso estratégico localizado. Aleaciones. Bien. La pregunta es... ¿Y ahora qué? Podría ir al mercado negro. Podría lamer datos. Pero sé de buena tinta que me tiene que salir una misión aleatoria. De estas de ve a tres sitios para quitar eventos oscuros que honestamente no sé cuáles son. Un caza. O que me quiten 50% de suministros. Paso un millón de que me quiten 50% de suministros. ¿Qué eventos oscuros activos hay ahora mismo? Eh, esto da igual. Pero tiene que salirme una misión de elegir ya. Iría a hacer la misión importante de la historia, pero creo que tengo a alguien herido. No es ideal. Voy a lamer datos, que es lo peor que puede pasar. También falta científicos para el Cama de Sombras, por que lo digas tú. Lamer datos. Ahora es cuando. Bien. Uy, puedo elegir entre tres. Puedo conseguir a Angela Hamilton. Ingeniero. Y este va a contrarrestar el evento oscuro que no sabemos cuál es. Y por cierto hay enemigo desconocido. Europa del Este. Suministros. Solamente difícil. Se llama sufrimiento chorreante. Creo que es una cosa a tener en cuenta. Y nos libramos del caza. Honestamente, quiero que salga el puto caza. No me puedo creer que me saliera súper temprano el caza la otra vez que jugué. Y ahora hasta el final del juego no vamos a ver el caza. Y a lo mejor no nos encuentra. Tócate los cojones. Y así pruebo las torretas que estoy instalando en mi base. Que están dentro de la base, lo cual no sé cómo me van a defender, pero vale. Y Asia. Tenemos. Coronel. ¿A quién le importa? Especialista. Reduce los sumistros de la próxima entrega de sumistros en un 50%. No estoy seguro. Probablemente me gustará más esta. Porque un ingeniero, quieras que no, nunca sobra. Y contra esto el evento oscuro que puede ser una putada. Me van a tocar los cuartos. Pero no necesito un especialista. Además se llama Bog. No sé pronunciar su nombre. No puedes fiarte de alguien que no sabes pronunciar su apellido. Pero me tocan los cuartos. Pero es que esto puede ser. Pierdes el juego. Fin. Porque los eventos oscuros han sido hasta ahora así. Te vamos a dar por culo. Va a venir un tío de dos por dos. Y te va a dar una paliza y te va a robar la cartera. Y así durante todos los recreos del próximo año. Y dices, ¿qué cojones de evento oscuro es? Pero da igual. Porque te está acosando un tío de dos metros que te pega ahí en los riñones y no deja marca y no puedes quejarte. Ni denunciar ni nada. Y te roba el dinero del bocata todos los días. En el recreo. Y me toca los huevos muchísimo. Así que voy a hacer el evento oscuro de los cojones. Que le den. Vamos para allá. No me fío de los eventos oscuros para nada. Por lo menos es un mal lo de que me quiten 50% de dinero en la próxima entrega de suministro, lo cual es una putada. Es un mal que ya sé que viene. Y si consigo datos, ahora necesito datos. Si consigo datos, ya puedo conseguir algo de pasta. Me da igual. Lo importante es autocompletar de forma aleatoria el pelotón. ¿Quién cojones sois todos vosotros? Morgan Freeman. ¡Eh! Has vuelto. Bien. ¿Estabas herido? Sí, estaba herido definitivamente. No pasa una semana ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Neo. Te gusta mucho ponerte delante, por cierto. Hablando de ponerse delante. No tenemos líder. No he entrenado a un puto líder. La última vez que he entrenado a un líder salió la cosa mal. Y desde entonces no he vuelto a entrenar a ningún líder. Debería entrenar a un líder. Tengo a la francotiradora, tengo a Morgan Freeman, tengo a Neo, lo cual es bueno. Tengo a Kim Jong-un. Duquesa. No. En principio tú no. Quiero subir a otra gente. Tío con escopeta ya tenemos. Y es... Randy Savage que le falta un puñetero día para recuperarse si es que no falla. Ups. Pero entonces podríamos utilizar... ¿A quién tengo? Es que murdo que está herido. ¿Y M.A.? ¿Dónde está M.A.? Aquí. Podemos usar M.A., maldita sea. Y tú eres punta... Ah, tú has vuelto. Tú de hacker. Vale, bien. Me viene bien. Tienes ventajas y todo eso. Y mucha gente tiene habilidades ocultas. Y Neo tiene todas las puñeteras habilidades siónicas del mundo a vida así por haber y no uso ninguna nunca. Pero me da igual. Bueno, sí, a veces. Tenemos a toda la gente que tenemos que tener. Está la cosa bien. ¿Queréis alguna movida? ¿Quieres un conector craneal? Claro que quieres un conector craneal. ¿Alguna granada especial? Tengo una granada de ácido. ¿Qué es lo que puede pasar? Bien. ¿Listos? ¿Listos? Vamos para allá. ¡A por ellos! ¡Juga! Y el móvil me... Manda mensajitos turbios. Asesino arácnido. Me empiezo a arrepentir de venir a esta misión. Vamos para allá. ¿Qué habrá que hacer? Ay, se me ha olvidado ponerlo de esquivar a la gente. Que hubiera sido bueno. Los datos que buscamos son críticos para la última operación de los alienígenas. Y esta es nuestra oportunidad de detener sus progresos. Debemos asegurar el lugar. Eliminar toda amenaza enemiga. Y hacernos con el control del punto de acceso para recuperar los datos. Parte mala. Se me ha olvidado poner lo de la ventaja esa de esquivar a la gente. Me hubiera venido bien. Seguro que hay alguien por ahí sin ventaja. La otra parte... Es que... Los ternes... Tengo malas experiencias con ellos. No me fío. Son carros sin caballos. De brujería. Y piratear cosas no se me ha dado bien, generalmente. Lo bueno. Aparezco en el mismo lado. En el lado contrario a la pared. En la que está la cosa de piratear. Lo cual quiere decir que aquí puedo abrir un agujero con una garnada sin mucho problema. Lo cual no podría hacer desde el otro lado para si me hace falta visibilidad para hackear desde lejos. Lo segundo. Tengo un gancho. Y puedo lanzarlo... Y puedo lanzarlo a ninguna parte. ¿Eso me sirve para qué exactamente? No puedo subirme al tren con el gancho, de verdad. Vaya, por Dios. Me hubiera gustado. Qué ilusión. Vamos para acá. Seguro que no hay nadie que nos pueda... Morder en el culo por correr tanto en el primer... Hola. Hola. ¿Humanos no me habéis visto? ¿Humanos no me han visto? Seguro que me han visto. No me... ¡Guau! Seguir hablando de vuestras cosas. Y si veis una granada que cae en vuestros pies, por favor, no salgáis corriendo. Eso ha sido arriesgado, putos humanos. ¡Ay, mierda! He cogido dos granadas de ácido. Esto ha sido un error. Prefiero dos granadas normales que no dos de ácido. Bien, bien. Bien, bien. Esa torreta no me cae bien. No sé por qué es. Pero no me cae bien. Uh, este sitio es bueno. Y aquí algo me ve, imagino que es la torreta. Puede que pueda entrar adentro del tren sin que me vean. En principio me moveré para acá. La torreta no me ha visto inexplicablemente, así que podemos hacerle alguna. Puede que incluso intentar hackearla. ¿Dónde está mi hacker? Ah, aquí. No puedo controlarla, imagino que no la veo. Vente para acá. Uy. Mejor ya que los cuadrados no saben dónde tienen que salir. Vente para acá. Y el resto tenemos posiciones más o menos similares. Vamos a ir preparándonos porque eventualmente habrá algún enemigo y esas cosas, digo yo. ¿Quietos? ¿Por qué? No me he dejado moverme con Keanu Reeves durante un momento. No sé qué ha pasado. Bien, todos preparados. Esos humanos no se van a mover de sitio, ni van a mirar a la vuelta de la esquina. ¿A que no? Emily Blanc, si quieres espiar en la conversación no seas tan descarada. Y hay robots. Y creo que aparecía, que se me ha olvidado mencionarlo en la preparación de misión, que iba a haber enemigo nuevo. ¿A que sí? Y eso no me conviene. Bien. Tenemos una torreta. Queremos hackear la torreta. Siempre. Quiere, siempre es la respuesta. Sobre todo cuando tengo un 39% de led al botón que no era. ¿Qué cojones ha pasado? Ah, no, sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No es que la torreta se vaya a levantar y vaya a seguir corriendo, ¿no? Así que la tenemos rodeada. ¡Uh! Guay. Me gusta. No me lo esperaba. Así que es una ventaja. Que me puede venir bien. Y no vemos a nadie con ella. ¡Ey! Hola, tú eres alguien. Y está a punto de venirme con Morgan Freeman por aquí yo solo. Hubiera sido divertido. Bueno, pues tenemos muchas granadas que tirar por ahí. Y este puede ser un buen camino para tirarlas. Me podrían ver, pero también podrían no verme. ¿Dónde está la puerta? Que la cámara está en mi miente. Ah, ah, M.A. ¿Aseguro de que es la opción más inteligente? ¡Ey! ¿Puedo disparar con la torreta directamente? No lo voy a hacer. Lo voy a dejar en guardia. El caso es que Morgan Freeman está totalmente en medio. De donde quería yo ir. Para tirar granadas y cosas. No se ha movido aún nadie. Y Morgan Freeman no quiero que lo descubran. No todavía. Golismemos un poco más adelante, Morgan. Y M.A. ¿Vamos a tirar granadas? Siempre. Por cierto, las granadas de ácido no le afectan al andromedón porque es de ácido... ¡No me has visto! ¡Es mentira! ¿Qué ha pasado? ¿Cámara? Menos mal. ¿Cataplum, flum, flum? ¿Ni a ver si hay alguien dentro del edificio? Sí, no. ¿Por qué no? Es verdad. La última vez se petó el juego. Es lo que pasó. No me acordaba. Y ahora que lo habéis dicho se va a petar. Lo ha intentado. Hola, más gente ahí dentro. Yo no he sido. Vale, puede que haya sido yo. No os ofendáis. Uy. ¿Se pueden quedar los dos mutones juntos, por favor? Buen trabajo, torreta. Has acertado, lo cual no esperaba. Ah. ¿A quién ves? No, a la torreta no. Al mutón, eh. ¡Oh! 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 ¡Qué terriblemente injusto esperar! Que podamos liar la parda y hacernos super los héroes. Porque el caso es que puedo tirarme con el gancho y acertarle a gente que a lo mejor no parecía que se le pudiera acertar. Y lo que es mejor de todo, puedo irme a un tejado más lejos, pero sin embargo más alto. Bien, eso ha sido ridículo. Aquí, por favor. Parece una tontería, pero esto sirve. Porque la franco, cuanto más lejos, mejor. Va a acertarle al personal. Mira qué bien. Problema. Sí, no son las únicas personas que me preocupan de esto. Hay otros dos. Así que si pudiéramos poner un área aquí, ya veremos si acierta a alguien o no. Segundo, tenemos un andromedón que es un poco hijo de perra. Lo bueno es que Morgan Freeman no tiene correo y disparar. Ya podemos hacer cosas. Problema me van a ver y aquí va a haber más gente que en la guerra. Neo, podríamos inspirar a esta tía que debería estar haciendo otro poder. Mejor no. Tal vez, pero tal vez pueda dominar a este mutón con un 99%. Ups, me gusta. Y esta vez intentaré no dispararle. No prometo nada. Pero mi francotiradora está en mala posición. Yo creo que no ve a los de atrás. Lo cual es muy posible porque hay un pequeñito tren de mercancías en medio. Segundo, hay más granadas que podría estar tirando porque no las estoy tirando. Que tenemos un 38% o un disparo certero, pero me quedo sin balas. Y no lo voy a matar. Así que granada. La granada siempre es la respuesta. Y además penetro armadura. Que me va a dar igual porque si se muere. Ahí, se me ha olvidado que puedo controlar los andromedones. Después crees que se ha quedado con uno de vida. Morgan Freeman, todo depende de ti. Qué bien. Ilusión. Qué putada. Esto es arriesgado de cojones. Pero prefiero ese Krogan mutón que esté muerto. Pero es un Krogan. Vamos a ver. No has visto a nadie. Nadie te ha visto a ti. Tú definitivamente no has visto a nadie en absoluto. Hola. Hola. Y no me gusta mucho la idea de tener que dejar vivo. Al otro. Y voy a tener que dejar vivo al andromedón. Que es peligroso de narices. Pero... Los tíos estos pueden tirar granadas si tengo a la gente un poco apenutona. Yo estoy ahí dentro. Vamos a volver. Aquí no ha pasado nada. Morgan Freeman por lo menos estará seguro. Pero la gente que está aquí arriba y ahí dentro no tanto. Lo bueno es que con un poco de suerte dispara al de arriba. Dispara al de arriba. Que quitan un huevo con los disparos. Dispara arriba. Eso no es arriba. Espera, ¿qué? La torta sigue pirateada bien por mí. Pero no me gusta dejar los andromedones vivos. ¡Hola! De ti he estado hablando precisamente. Oye, ¿puedes matar a esos tres de ahí al lado? Que casi me descubren. A los tres humanos. Inocentes y deliciosos humanos. ¡Hola! ¿Quieres matar al de arriba? Ese no es el de arriba. Ese no es el de... ¿Qué cojones acaba de ocurrir? ¿Qué? ¡Au! Ah, se ha caído el mutón antes de que pegue el puñetazo. Buena iniciativa. Buena iniciativa. Me gusta mucho. Si te mato no te ofendes, ¿a que no? Tengo en serie. ¿Para qué me puede servir en serie? ¿A quién veo? A ese con un 100%, que está más que muerto. Y a este con un 95% que me toca los huevos. Bien. En serie. Me da la pena. Me estoy gastando balas por gastar yo, ¿eh? Pero bueno, da igual. Muerto. Primera fase, por lo menos. Volverá. Y más fuerte. Tengo curandera esta vez, lo cual no es todo lo malo. Deja hacerte el impresionado. Mi trote está levitando. Tal vez. Ojo de lince. Y esta es la buena. ¡Eh, tú! 77%. Entonces, si cuela, le quito un huevo y le jodo. Caguen. No me falles esas, nena. Torreta, ¿sigues activa? ¡Ah! ¡Ah! Pero no está flotando. Hay grietas en el aire. Que la mantienen de pie. No lo cuestionéis. ¿Voy disparando al andromedón? ¿Alguien? ¿Alguna vez? Porfa. Oh, mira. Algo salgo. Dos de vida. Cuidado. Ah, sí. Puedes disparar otra vez. Vamos a dispararle a este por si las moscas. Injonun. Ahí estamos mal. No te voy a mentir. Estamos regular tirando a mal. Lo bueno es que tenemos un misil ahí. No puede ser definitivamente interesante. Tiremos el misil. Hay un píxel. Siempre hay un píxel. Gracias. Bien. Podría haber sido mejor, pero podría haber sido peor. Hemos hecho un crítico por ahí. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Oye, Krogan. Sigue siendo mío, ¿no? Debería aprovecharte antes de que te maten irremediablemente. 38%. Tengo granadas con él. Tal vez tenía que haber tirado más para adelante y haber intentado hacer una jugada con la granada. Ha sido una pérdida. 38 contra 77. 88. ¡Uh! ¡Qué buen crítico! Buen trabajo. El Krogan sí que va a ser de mi equipo para siempre. Debería protegerle. Siempre, siempre uno de vida. Siempre uno de vida. Me cago en... Neo. ¿Cuánta vida quita éstasis? Aturde al enemigo delante de un turno. Pero lo hace invulnerable. ¿Puedo hacer invulnerable a los humanos y aturdirlos? ¡Qué tontería más grande! No puedo hacer un fuego del alma acá o no son humanos. No puedo hacérselo a este. ¡Qué mal gasto hacer un 6 o 9 para allá! ¡Qué mal gasto más grande! Alternativamente puedo hacer una grieta del vacío que quita mínimo 2 y por lo menos matar a la serpiente. Pero es que claro, mi grieta del vacío todavía quita muy muy poco. Pero merece la pena. Y M.A. va a ser un poco desperdicio pero voy a tener que utilizarlo para matar al tío este. Vale, tengo un plan. Grieta del vacío. Y Morgan Freeman se da la carta. Pánico eliminado. Pánico eliminado. Si es una... Pero es una humana, ¿no? ¿Qué coño eres y por qué eres tan importante que me cambias la cámara? Grieta del vacío para allá. Serpiente muerta. ¿Le descarga las armas? No lo sé. Creo que esta grieta del vacío por lo menos no. Bien, vamos a ver. La torreta puede traicionarme en cualquier momento, lo cual no es bueno. ¿Qué pijo haces? Yo no he hecho eso, he hecho eso. Porque lo he hecho dos veces. No he mejorado la cosa de mejorar. Debo tener alguna ventaja que no me he dado cuenta. Sea como fuere. A ver, tengo daño garantizado con lluvia de balas. Y perdiendo muchos... Deja de matar a mi mutón. Lo cual si me acerco para allá tal vez pueda ser interesante. Porque prefiero que no me disparen desde lejos. Veamos si lo vemos. Definitivamente lo veo. Pues una lluvia de balas a este, tío. Y así no me arriesgo con los porcentajes. Que las ventajas pasivas estas están rotando útiles. Uy, qué bien. Por lo menos está en modo tonto del culo. Y en tonto el culo tiene que correr para venir. Así que eso me da cierta ventaja. Y tú deberías morir. ¿Sabes? Solamente por la falta de respeto y eso. 95. ¿Lo puedes creer? Bien. Como fallo una de esas algún día. Y ahora. Morgan Freeman también tiene daño garantizado con lluvia de balas. Dejar de atacar al mutón. Pero no merece la pena. Porque es Morgan Freeman. Lo malo es que esos enemigos corren. Que se las pelan. Parece que no. Parecen tonticos. Pero llegan. Llegan distancia. Y quiero eso que ha soltado también. Esa es otra. Pero solo me queda Morgan Freeman. Voy a disparar desde aquí. Que sea lo que Dios quiera. 90% Morgan Freeman. Morgan Freeman hace la de Morgan Freeman. Qué tío más asqueroso de verdad. Pero se ha quedado con uno de vida. Porque el enemigo hace lo del enemigo. Es quedarse con uno de vida. Y mi grieta debería explotar. Pero no explota. Porque no tengo las ventajas buenas. Padilla. Yo tengo uno de vida. Que jode. Ah. Has corrido. No puedes pegarme. Me has rodeado de ácido. Tampoco lo aprecio. ¿Sabes? No te voy a mentir. No toques las cosas de tocar. ¿Quién quiere matarlo? Porque está literalmente para quien lo quiera. Lo malo es que voy a recibir ácido gratuito con Morgan Freeman. Salvo que de una vuelta muy extraña y suba por aquí arriba. Ah, mira qué bien. Tengo una salida. ¿Quién no tiene máximo rango? MA no tiene máximo rango. El mutón tampoco. Pero el mutón no es parte del equipo. Por mucho que se quiera compenetrar con los compañeros. Hablando de todo un poco. ¿Puedo curar al mutón? Anda, mira qué bien. ¿Te lo puedes tú de creer? Claro, yo preferiría curar a este. No te voy a mentir. Pero mutón, tú eras mi segunda opción. Que conste. Si no curaba a King John 1, curaba al mutón. Total. No se sabe quién puede ser más malo para la humanidad. Y ahora. MA me gustaría que matara al mutón. O sea, al andromedón porque me hace ilusión y todo eso. Mientras tanto voy a poner a Morgan por aquí. Debería recargar también, sería una idea. Y hablando de todo un poco. ¿A quién le quedan cinco estúpidos turnos para... ...coger el objetivo a mí? Lo cual hace que necesite un poquito más de prisas. Yo. Y puede o puede que no gastar granadas en matar a la torreta de mierda. O sea, el promedón este. Depende de ti, MA. Si le consigues acertar, bien por ti. Si no, pues eres muy tonto. Vamos a llevarnos bien. A ver, aquí aparece el icono de que lo veo. O sea, el icono de que lo veo es ese. No quiero gastar granadas. Lo siento, tío. Espero tu oportunidad. King John, una a ti que te den por culo. Puntadas la he usado para curar. Uh, pequeño fallo de cálculo. ¿Puedes disparar aún? Sí, no. No, no mates a eso. Guardia. Ah, manda huevos. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a dejar a la gente en guardia. El primero que lo coja pa' él. Salvo a la Franco, que con ella recargaré. Mutón. Tú no. Uh, eso ya es abusar. ¿Puede el Mutón coger el objeto? Un día lo comprobaré. Mutón recoge armas del suelo. Torreta, quédate en guardia, pero no me fío de ti. Y Neon, puedes correr un poco para adelante, venga. Con el Mutón, como amiguitos para siempre. Tal vez me adelanta mucho. Tal vez, ¿no? Ven para acá. Dame un abrazo. La torreta sigue pirateada, eso es bueno, pero dentro de poco se revelará. Como falléis todos, os saco del equipo. O sea, la hostia de la coja que vais a llevar o la habréis ganado. Solo ha pedido el primero, así que nada. Una lástima, quería que fuera EMEA, pero no se puede pedir tampoco todo. Mutón, tengo una pregunta que puede parecer una tontería porque lo es. ¿Puedes coger objetos del suelo? No, Mutón listo. Mutón no listo. Mutón, ¿quieres sacrificarte por el equipo? Eso sí, a que sí. Hola. ¿Y los enemigos? Bueno, pues Keanu Reeves. Verás mi segunda opción después del Mutón. Oye, Mutón, ¿sabes piratear cosas? Eres una alienígena, deberías saber piratear tus propias cosas alienígenas, ¿no? Tal vez. Hay una forma de averiguarlo. ¡Mutón! Voy a inspirar al Mutón, ha llegado el día. Mutón, infíltrate más para adentro, yo quiero ver qué hay. Mutón listo, Mutón pirata. Mutón piratear, nadie se ha dado cuenta. Es la infiltración perfecta. ¿Cómo os habéis dado cuenta? Es un Mutón entrando a la cosa de piratear. Mutón, atrae las balas. No revientes lo que tenemos que piratear. Honestamente, habría que reventarlo. Bueno, da igual. Enemigo nuevo. Súper grácil. También emite unas lecturas iónicas muy potentes. Bien, buen trabajo, chico. Eh, pero se va a liar parda. ¿Dónde está la bola? Que mira que es grande. Pero ha aparecido el enemigo nuevo, que es una bola. Literalmente. Pero tiene cuatro de armadura y más vida que un tonto. Y aparte de eso hay robots y cosas entretenidas. ¿Torreta? Tú no los vas a ver ya, eh. Mi torreta está de adorno. Está demasiado lejos. Todo el mundo está demasiado lejos. Y el caso es que todos están visibles. M.A. Y Anurrius está en una mala posición. Tendremos que quedarnos en guardia por aquí. Y que ya vengan ellos. Lo que tal vez pueda hacer. M.A. Ah, es cierto. La zona de eliminación solo se puede poner en un primer turno. Es una lástima. Y lo cual descheta muchísimo. La ventaja esa. Vamos a que actos en guardia me está apareciendo a mí. Pero antes. Uh, podemos ver a alguien. No, deja de matar a la torreta. Soldado de élite. ¿A quién le importa el soldado de élite? Uh, gancho. Siempre se me olvida el gancho. El gancho es bueno. El gancho no es tan... Uh, no está mal. Esta posición me gusta. Retiro lo dicho. Uh, vamos para allá. Acerquémonos a los Spiderman. No tengo la zona de eliminación. Pensaba que digo, pues hago una zona de eliminación y ya está. Ahora es un 75%, lo cual algo es algo. Pero prefiero quedarme en guardia. No eres el enemigo más importante ahí a tomar por culo, ¿sabes? Que eres muy guay. Pero la eliminación la tengo en el siguiente turno, lo cual será primordialísimo. Y eres otro en guardia y tú tendrás que recargar el siguiente turno. Y Morgan Freeman no puedes infiltrarte, lo cual no es bueno, pero podemos disparar a la torreta. Deja de disparar a la torreta. Ah, Morgan Freeman, si te muevo para adelante te estoy... me estoy arriesgando mucho yo, ¿eh? Veamos. La torreta me va a ir a adicionar y va a ser muy, muy malo eso. Tengo un 59% de a quien le importe y tengo un 37% de a quien le importa, pero alternativamente granadas no llegan. Qué bien en guardia te vas a poner. Bien, me at... poneos estos en guardia, ¿ya qué hago? Efecto de piratío perdido, ¡bien! Pero este turno no me ataca aún. Solo este turno. Matar al tío ese. No salgas por la puerta. Culpa tuya. ¿Por qué no queréis matar a vuestro aliado? Si está ahí. ¿Ves eso? La culpa es... ¿Por qué no está muerto? Uno de vida, si es que no falla. Vale, bien, hemos gastado todas las balas, todo el mundo, para un enemigo. Solamente hay como 25 por ahí. Morgan Freeman. No falla nunca. Y creo que lo he matado. Eso es bueno. Eso es muy bueno. El del escudo me jodería. Pero hemos llamado la atención al populacho. Estoy en cobertura completa. Soy un poste. Bien. Oh, es verdad, soy intocable porque he matado a uno. Qué folla. Hola. Ah, no, tiene seis de escudo. Hola. No rompas el panel que te pirateo. Au. Era un 0%, pero lo que tú quieras. Au. Ahora, no hay nadie más. Estoy en casa. Estoy en casa. Es casa. Menos mal que estoy en casa. Bien. Ups. ¿Por qué hay más? Esos tienen una granada que no pueden con ella. Se ha quedado un tonto en guardia. No puedo permitirlo. Ah, es verdad. Hola. Una pregunta. Mi francotiradora no ve a ninguno de esos. Está el tren por medio. Me quedan tres turnos. Ojo de lince. Esa torreta me estorba. Hemos pasado buenos momentos juntos, pero lo siento. Tienes que morir. Yo no quería. A mí me han obligado. Fue bonito mientras duró. No mataste a nadie, pero qué más da. Lo segundo. Empiezan a hacer falta granadas. Granadas... En cantidades industriales y recargar con esta tía. ¿Por qué seguís vivos? Os acabaré matando. Marcar mis palabras. Uh, tengo ácido. Y el ácido no les resulta agradable a la gente... Hecha de carne y hueso y... De daños. Lo cual a mí tampoco. Ya veremos. Tengo daño garantizado. Tengo una granada que tal vez pueda romper alguna cobertura. Pero honestamente quitaría más con un disparo normal. Hay un tonto en guardia, pero Morgan Freeman no alerta a los disparos en guardia porque es Morgan Freeman y no se atrevan a dispararle porque es Morgan Freeman. Pero está complicada la situación y tendremos que tirar granadas a casco porro. Me gustaría asegurar muertes. Y me gustaría saber dónde está el bolinche de los cojones que me hayan que no verlos. Sé que está aquí, pero... ¿Y si no? Bien. Cosa que podemos empezar haciendo es tirar un señuelo porque hay que hackear también. Que no se os olvide. Chicos. Hay que hackear. Y la bola esta me está empezando a mosquear. Vamos a tirar un señuelo. Que por cierto, creo que el señuelo tiene ojos. Puedo ver. Vale, no puedo ver. Me lo había inventado. Lo bueno es que Morgan Freeman lo puedo mover aquí con cierta libertad. Y podría tocarle los huevos a ese en particular, por ejemplo. Y creo que lo voy a hacer. No, porque estos dos puedo tirarles una granada de ácido que son una risa. Siempre que tuviera libertad para moverme, que el caso es que no la tengo ahora mismo. También tenemos una lanza de aniquilación que si me pongo en un buen ángulo puedo darle a los dos también. Interesante darle a más gente que a uno a la vez. Me gustaría saber dónde está la bola. También puedo reventar. No, eso no es una buena idea. Tengo que ver dónde está la bola, pero no voy a poder llegar a verla todavía. Necesito visión. Necesito ver cosas. Necesito información. Y esto puede ser una mala idea que voy a hacer de todas formas. Puede que vea cosas. Puede que me vean. No me han visto. Bien. Y mi granada sí que os vea a vosotros y que os folle un pez. Y ya el tonto no está en guardia. Toma una granada de estas de ácido que he cogido dos sin querer. Culpa mía. Pero el ácido os toca los huevos un montón. Y puedo hacer críticos. Vale. Este de aquí parece que está vivo, pero es mentira. Está muerto. Y ese sigue vivo. Es una lástima, pero bueno. Pero ya es un enemigo menos. Y ahora debería moverme. El problema es la bola. La bola espero que se centre en el cebo. Pero me la puede liar. Me la puede liar finísima. Pero puedo hacer Morgan Freeman. Y me voy corriendo de aquí. Bola, ¿dónde estás? Ahí estás. Te he visto durante un momento. Por lo menos déjame hacer una cosa. Tengo protocolo de control, ¿no? Debería acercarme a esa refriega. A ver qué pasa. En el siguiente turno. Lo segundo. Neo. Tú puedes tirar un... Una cosita de estas, ¿no? Para darle a la bola. Porque la bola es un poco cachonda. Estasis. ¿Qué opinamos del éstasis? ¿Qué cojones hacía el éstasis? Aturdo el enemigo dando un turno. Pero hace inmune a todo daño de ataque. Pero no a la bola. ¿Puedo reventar la bola? No. Puedo reventar el cadáver que tengo aquí a mis pies. Sí. Tiremos el 6 a 9 de daño. Que algo le hará. 8 de daño garantizado e ignora armadura. Chúpate esta bola. Y ahora a lo que íbamos. Ya he visto a la bola. Ya no me interesa ver a la bola. Buenos días. Me llaman por ahí. Yo me estaba yendo. No sé vosotros. Hasta luego, pringados. La bola la puedo matar cuando me salga. Pones. Ah, 5 de quemadura de ácido. Mira que bien. Estaban los dos muertos y pensaba que solamente uno estaba muerto. ¿Quieres matar a un... A un... 9 de vida. Ni siquiera lo has matado. Me siento defraudado. Esperaba más de ti. Y si asomas el hocico por ahí, ya verás qué risa. Sabes que es un momento tan bueno como cualquier otro para... Rendirle homenaje al sacrificio del Krogan. Más conocido como Muton. Pero alguien tiene que hackear esto. Yo era el primer tonto en la escena del crimen. Así que vamos para allá. Con un 6 y un con un 4. Tengo el hackeo en el arma. ¡Ja! Esto es un bug. Bien. Podemos. No tengo ni idea. Y... No tengo ni idea en dos semanas. Los proyectos de eventos oscuros actuales... Se retrasan en dos semanas, supongo. La primera cosa que no sé lo que es. Tampoco iba a poder. Tengo un pirateo de mierda. Nunca sabremos lo que me he perdido. Y... Detrás de la puerta número 2, efectivamente, me he perdido... ¡Un coche! ¡Qué lástima! Pero... El pirateo me lo llevó. Hola. Ah, por cierto, las bolas explotan por proximidad. Porque estaba pensando en hacer la de Morgan Freeman. Y tal vez, por una vez, no lo voy a hacer. Tal vez. La pregunta del millón es... ¿Puedo hackear? Oye, ¿tú crees que puedes hackear una bola? ¿Crees que no? Bueno, no pasa nada. Dispárale, por lo menos. Buen trabajo. Está acojonada, vamos. Oye, Franco. Hablando de todo un poco... Vamos a tirar cosas que explotan. Pero, ¿por qué sí? Tataplum, flum, flum. Fuego, amigo, pero tú estás borracho. La bola no es amiga mía. Ni tampoco... Y si dices el... Tú eres tonto. En tu caso no lo saben confirmar. ¿A quién? Le estoy disparando. Y no hay nadie ahí. ¿Hay alguien ahí? ¿Te refieres? Aquí puse el cebo, pero ya no está. No le he quitado una puta mierda por la puta armadura. Fue un poco más complicado de lo que había anticipado. Y no estoy 100% seguro de que mi francotiradora esté viendo todo lo que está pasando ahí. Y es posible que el ácido le dé igual. ¿Están los restos de la baliza de imitación? Pues es posible, porque esto se ha flipado. ¿He perdido la baliza de imitación por eso? Espero que no, eh. ¿Te afecta la granada de ácido? Parece que sí, pero el ácido no te va a afectar. Sin lugar a dudas. ¿Y cuánto voy a quitar así? 6 a 8, eh. Penetro 2 de armadura de todas formas. Pero esto es malo. 2 de armadura fuera, eso es bueno. Pero... Me he anticipado yo mucho. Y está la gente en posiciones regular solamente. Y este tío quita mucho a vida. Pero, pongamos un casual. Morgan Freeman. Imagínate que tuvieras que matar a esta bola. Ideas. 1, 2 y 3. Correr y disparar para acá. Disparar. Payun, payun. Hacer crítico. Muere. Solo si le hago crítico. Es lo peor que puede pasar. Nos jugamos todos a una carta. Y puede que la explosión de cuando muera te haga un poco de daño, pero en el hospital te conocen ya y te hacen descuento. O sea que... No pasa nada, ¿no? Hombre, mira, tengo el daño garantizado, lo cual es bueno. Pero las posibilidades de matarles son... ¿Quién sabe? 86% no te lo creo. Ni tu que daño garantizado soy Morgan Freeman. Cojones, me han dado la ventaja de que no fallo y aquí no fallo. Hostia puta ya. Me ha dado 4 de vida. No pasa nada, te hacen descuento en el hospital. Te lo he mencionado ya. Menas 1-5, estado confirmado. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. Menas 1-5, estado confirmado. Misión cumplida. La duodécima visita es gratis, o sea que no pasa nada. Es una especie de tarifa mensual. Y te van checando ahí en el ticket. Te van haciendo los agujericos. Y Morgan Freeman es el único que participa en esta pelea. Otra vez. Buen trabajo de Morgan Freeman. El resto, yo que sé, animarle. Tirar confeti desde los laterales. Mientras Morgan Freeman lo hace todo. Otra vez. No pide a Morgan Freeman a fan del protagonismo, pero es que hay que hacer esas cosas. Esa ventaja no le sirve nada a Morgan, pero lo confirma. Es una confirmación de que Morgan Freeman no falla nunca. Porque es Morgan Freeman. Y la gente se fía de él. Y le dejan meterse hasta la cocina. Y liar la parda. Muy bien. El resto de gente sigue estando, pero como si no. Porque la pantalla de resultados solamente aparece Morgan Freeman. En todos los créditos. Es todos los personajes de la interpretación. Y al final solo se lleva el Oscar por actor secundario. Como siempre. Pero no pasa nada. Morgan Freeman está en todas las películas. Así que alguno se lleva. Maravilloso. Morgan Freeman... Un día de baja. Ya ni le duele. Sin embargo, Kim Jong-un... Una lástima. M.A. Tendrás que tirar más granadas esta vez. Si hubiera subido de nivel a lo mejor me lo planteaba más. Pero quién... No está mal del todo. Núcleo del aereo autocargador avanzado. Anda, mira. Las dos primeras recargas no cuestan una acción. Eso es bueno para... Escopetas. Esto puede que se lo ponga a... Bueno, y puedo hacer una tosia al Cerbero. Puede que se lo ponga a... A este, joder. A Randy Shabbats. Puede que le venga bien a él. Y he conseguido a Angela Hamilton. No tiene foto. Me fío de ella. Y la podemos utilizar para hacer esto. Ponte a hacer la cosa de hacer. Buen trabajo. Y guardar. Que creo que no he guardado en una temporada.